En esta hermosa tarde, señoras y señores, que estamos viviendo en el Parque Palermo, junto con Enzo Fernández, junto con Quieres Habla, Ezequiel Clock relatando y comentando el partido. Ahí va Cerro, Hamilton Pereira que levanta, derecha, izquierda, cabellazo, y está, remate, viene para Teritaro, ¡goool! ¡Sosa! ¡Gol! De Cerro Sosa, una pelota bien metida por Hamilton Pereira, y hacia el medio, y contra el segundo palo, aparece Sosa, la manda a guardar, vuela, pero no llega, y buen arquero Camilo Rodríguez, Emiliano Sosa dice que Cerro 1, Miramar 0, 4 minutos, segundo tiempo. Apareció el primer gol de Cerro, y me parece que también el resultado, y sobre todo, ¿quién está con más en el campo de juego? Era factible para que el conjunto Villero lograra el primer gol del partido. El centro por derecha, Hamilton Pereira, intentaba una chilena, Nicolás González, ahí en el área chica, como no llegaba, igualmente estuvo el número 19, Emiliano Sosa, que tuvo que perfilarse y empujar esa pelota sobre el fondo de la red del arco de Camilo Rodríguez, que quedó muy mal parado. El golero de Miramar Misiones, Cerro, que hace gritar a todo el Parque Palermo. Los hinchas, en este caso, que llegaron aquí al Parque Palermo, en 50 minutos Cerro, vence 1 a 0. Miramar Misiones, el gol, Emiliano Sosa, de 24 años, 1 metro 76 de altura. Por ahora, la apertura del score la puso Sosa para Cerro. Y dónde, y dónde, señoras y señores, la verdad que increíble, la verdad que increíble esa pelota, cómo la embocó. Y dónde decía yo, dónde escuchaste ese gol, y qué estás escuchando. Estás escuchando Deportes Libre Radio, un canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba deportes barra bajalibre, Instagram, deportes barra bajalibre, Whatsapp, 196611651. Suscribite y dale me gusta al canal, que nos ayudás a seguir creciendo. O sea que hay un globo, que de acá, que yo estoy muy lejos, parece que es una pelota, ahora se mueve y veo que no. Pero hay un globo negro, si no me equivoco, pensé que era una pelota que había. Pero no, viene ahora Pereira, levanta el centro, Cerro que va por más, González, que boca, Álvarez que saca, defendiendo para Miramar. Muy atrás Miramar, muy arriba, Cerro, entonado. Por este gol, que lo empuja, no la pasa bien ahora. Miramar, Misiones, 5, casi 6 minutos, busca de cabeza, busca por la azotea. El segundo, la segunda emoción, ya tuvimos el primer grito sagrado. A ver qué pasa con esto, defiende Miramar, ataca Cerro. A ver qué pasa, ahí viene el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Ramos! ¡Gol! De Cerro, Ramos, Ramos. El centro, un cabezazo seco contra el ángulo del segundo palo. Pica y entra, vuela y no llega otra vez Camilo Rodríguez. 6 minutos y medio, volvieron, mirieron, llegaron. Las emociones, señoras y señores. Camilo Rodríguez que le da un sermón a su defensa. ¿Por qué no marcaron y lo ayudaron? Cerro, 2. Golpea, golpea por 2, Serrense. Durísimo, te golpe para Miramar, 2 a 0, Cerro. Y qué baldazo, Gafría, para Miramar Misiones. Un minuto prácticamente pasó del gol de Emiliano Sosa para que llegara el gol de Nicolás Ramos. Por derecha, el centro, el tiro de esquina. A la cabeza del número 2 que entró como Pedro por su casa. Mandó poner esa pelota sobre el ángulo superior derecho. Es verdad que también había rebotado y sobre todo iba impactado en el horizontal del arco de Camilo Rodríguez, que no lo puede creer como Cerro ahora. Que iban empatando 0 a 0. Ahora le gana 2 a 0 a Miramar Misiones. El gol, Nicolás Ramos, que otra vez hace gritar a todos los hinchas aquí en el parque Palermo, que llegaron para ver a Cerro en este caso. Gol de Nicolás Ramos, 1,84m de altura alto para el tiro de esquina. Y cómo no la mandó a guardar. Complicado panorama para el conjunto de Miramar Misiones. Sobre todo por estos dos goles y porque está jugando con uno menos aquí en el Palermo.